Fundación YPF, creando el futuro Stella Artois, la perfección tiene su precio Fabián Burgos es argentino, nació en diciembre de 1962 Más allá de estas referencias puntuales, Burgos detenta esa condición peculiar de la pintura en la cual el acto de pintar se traduce en una toma de composición antidogmática pero a la vez erudita ¡Suscríbete al canal! Había hamburgos Nada, venir acá a hablar con vos para mí fue todo un estudio, quisiera que me definas la abstracción Estudiaste para hoy No te digo del libro, a mí me gustaría que vos me definas con tus propias palabras que es la abstracción para vos Yo tengo la abstracción a la figuración no tengo como definiciones como muy diferentes a las tradicionales La abstracción no es más que el trabajo fuera del naturalismo, del realismo, todo lo que tiene representación naturalista es abstracto ¿Cómo empezaste vos? ¿Cómo te diste cuenta que a vos te gustaba la abstracción y que querías pintar esto? Porque cuando iba a las escuelas de arte o cuando estudié en forma más académica había algo que te dicen siempre que vos fijate cuando haces figuración o dibujas objetos que el vacío es tan importante como el objeto Y cuando me lo dijeron por primera vez me asombro Esos vacíos que se forman entre objetos son formas geométricas Me empezó a interesar más a esos espacios entre los objetos que el objeto en sí mismo Yo tengo como una inclinación por la invisibilidad El concepto quiero que sea eso, lo invisible Y me pregunto si no tendrá que ver con aquello, ¿no? Tendrá que ver con aquello Las formas de vacío, las formas son invisibles pero te las hacen hacer invisibles ¿Vos crees en el mundo invisible, por ejemplo? Tu pregunta, ¿no? Cada vez que miro ahora esto, un cuadro tuyo pienso que son cosas invisibles Que en realidad es la esencia de tu obra Hay algo que está más allá de la superficie La obra está silenciada y cuando ocurre ese resplandor se hace materia, ¿no? Creo en el invisible como vínculo social Es contradictorio porque estoy mostrando la cara acá Pero me gusta el hombre invisible, por ejemplo ¿Te gusta el hombre invisible? Sí, me gusta el hombre visible, me gusta el hombre mosca, el hombre menguante El hombre menguante que cuando sea chica llega a un punto que ya desaparece, ¿no? Pero que igual está mirando todo, viendo todo, ¿no? Sí, sí, pero cuando desaparece se reduce tanto que él cree que vaya al origen de todo, ¿no? Claro Para mí creo que ser invisible es capaz como meterme en un lugar donde yo puedo descubrir la verdad Y que no sé si existe, ¿no? Ser invisible y espiar, ¿no? La invisibilidad sí me gustaría para eso, para meterme en lugares prohibidos, ¿no? Y a veces con la obra siento que si esa obra se la llevan y está colgada en un lugar Que bueno Yo puedo estar presenciando la acción que hay allí Esa gente, la vida Si la ponen en el comedor, ver cómo están comiendo Si la ponen en el cuarto, ver cómo tienen sexo, ¿no? Es simpático, no sé Y a mí me interesa el estudio con las vanguardias Pero a veces la abstracción también es otra cosa Simplemente abstraerse del mundo real, ¿no? Desaparecer, abstraerse Estás en una escena como andando de gente y no estás Esa cosa que decía Juanel Ortiz, la intemperie sin fin Él habla del paisaje, el paisaje externo y el paisaje metafísico, ¿no? ¿Cuándo comenzaste vos a pintar? En la ferretería de mis padres Yo era ferretero Y yo pintaba en el sótano Lo tenía que extender, lo tenía Y pintaba en el sótano que era muy sordio el lugar, ¿viste? Ahora ya no, ahora soy un artiste exitoso ¿Por qué eres? Ahora ya no soy sordio Vender esa idea de arte argentino, ¿no? Y yo en ese momento no tenía como, vamos, certeza De que yo tenía orígenes en el arte argentino Porque no sabía lo que era el arte argentino Te ponen un disco de los Beatles y te ponen Bach El pop inglés es mi... Eh... Debilidad, ¿no? La música pasa mucho de eso, ¿viste? Con la música, con el cine Alguien puede decir Me gustan las películas de terror y me gustan las armas Hay que poner algo Decís, me gusta Corot y me gusta Warhol Y ya la grababa ¿Estás seguro? Como ves el prejuicio también, ¿no? El prejuicio de, por ejemplo, en los 90 Si eras artista no podías ser deportista ¿No? Porque el artista, viste, es justamente intelectual Que no lo es ¿Cómo empezaste a hacer boxeo? ¿Boxear? Sí Eh... tengo mucha violencia contenida Cuando pintás No pintás Sos un provocador silencioso, yo casi diría ¿Cómo te sentís con esa definición? Cómodo, sí Lo de silencioso Lo de provocador Sí, yo niego que la provocación sea algo interesante Pero la verdad que a veces me pongo en contra, ¿no? ¿No? La provocación nos sirve más que para definir la posición, ¿viste? Es raro artista boxeador Sí, pero yo me pienso que es como muy complementario, ¿eh? El culto al deporte estaba más relacionado con el arte, ¿no? Pero después se hizo esa cosa hippie Y dijiste que tenías que ser bueno, chupar, ¿viste? Sí, fumar Y hablar Y robarte Y yo no sé, eso iba a encontrar pelo de deporte Yo estaba en la ferretería y en un momento tenía que tomar una decisión Si las armas hubo el botiquín Y largaste todo y... Y agarré el botiquín Qué momento, ¿no? Las primeras ventas es... Un tipo que vino de afuera Ah, y me compró el del caso Watergate Que siempre me resonó Porque yo veía muchas películas políticas ¿Te compró un cuadro? Un cuadro del fiscal del caso Watergate Y yo dije, uy, esto debe ser re groso Bueno, no, pero no solo él, ese cuadro, sino otro, ¿viste? Que se dio una dinámica ¿Qué tal? Yo tengo mucha fe, ¿viste? Una de las cosas que creo que el arte es una cuestión de creencia, ¿no? En ese sentido es algo casi religioso O sea, no podés hacer arte si no creés Esa frase que dice, solo la verdad, es bella, ¿no? Fabián Burgos es argentino Nació en diciembre de 1962 Fue parte de la primera camada de la beca Cuitca en Argentina Su obra juega con lo congelado y estatizado de la imagen Y con complejos juegos ópticos Más allá de estas referencias puntuales Burgos detenta esa condición peculiar de la pintura En la cual el acto de pintar Se traduce en una toma de composición antidogmática Pero a la vez erudita FUNDACIÓN IPF CREANDO EL FUTURO Estela Artois La perfección tiene su precio FUNDACIÓN IPF FUNDACIÓN IPF FUNDACIÓN IPF